Un buen amigo en tu mesa. Qué buen amigo, eh. Paisán, eh. Dilo libre que va a tomar Boston River y ahora que se puede viajar con la tarjeta BBVA, eh. Viajas a todas partes, realmente espectacular y además sumás puntos. La pelota que viene buscando Boston River, centro, golpe de cabeza, la rechazan. La controla otra vez Boston River, va para Cristian Oliveira, a la derecha. La va a sacar por aquel lado el jugador Pérez, va a tirar el centro, no puede, toca para atrás Alberti, otro centro al área, cabezazo que queda corto, busca sacar Beatriz, y Oliveira, gol, gol, gol. Tomó el rebote, le pegó a la pelota Oliveira y concreta un golazo de aire, de aire de volea tremenda a los 30 minutos y bueno, era un poco lo anunciado, era un poco lo anunciado, era mejor River, Boston River le faltaba profundidad, tomó el rebote de aire, Cristian Oliveira la clavó imposible para Kevin Dawson y bueno, Peñarol está entreverado, no puede, Boston River le movió la pelota y al final llegó y el ex Peñarol, Cristian Oliveira, nos clava un golazo. 1 a 0 para Boston River, 30 minutos, Valero. Sí, Peñarol no logra ser sólido, no recupera rápido por una mala distribución en el campo, siempre corre en menor número para poder apretar, no llega nunca, siempre hay un hombre libre de Boston River y eso lleva a que no genere ni pueda ser contundente en el área rival. Bueno, así estamos, ¿eh? Orbe, y parece cosa de mandinga, ¿no? Los jugadores que se van de Peñarol triunfan en todos lados, son titulares en todos lados, parece que le dieran una inyección de optimismo cuando se van de Peñarol. Bueno, va a reponer Peñarol, está revisando el bar, creo que no hubo nada irregular, va a mover la pelota Peñarol. Entró a la cancha Martín Fernández en el equipo de Boston River, en Peñarol entraron la Quintana, Bentancur y Rossi, pierde Peñarol por 1 a 0, vos estás con fútbol Peñarol, tanto por la 10-10 como por YouTube, ahí pita el árbitro y movió la pelota el Carbonero, arranca el segundo tiempo, vamos Peñarol, balón para Gargano, Gargano para Ramos, a ver si ahora acomodamos la cosa, de Ramos otra vez para el Mota, la tiene el Mota, el Mota toca al Barón hacia atrás, deja para da Silveira, a la punta derecha, para el Botija Milán, Milán que juega para Bentancur, se quiere escapar, intenta dominarla a Peñarol, va la pelota otra vez por la punta derecha, trepa Milán, tiró centro, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Rossi! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Rossi! ¡El Nico Rossi! Vino el desborde por la derecha, y el que ingresó en el segundo tiempo, a menos de un minuto de que arranque el partido, pone el partido 1 a 1, desborde y entró Rossi a definir, ¡vamos Peñarol! ¡Vamos con los pibes! Peñarol 1, Boston River 1, Luiso Nico, Rossi, Miguel! Contundente, una buena combinación, por el sector derecho, pelota cruzada, evidentemente, en la zona de riesgo Peñarol tenía gente, y cuando llega el segundo palo, Nico Rossi convierte. Bueno, y ahí está ya, moviendo la pelota, Boston River en marcha, el segundo tiempo, y Peñarol que lo empate 1 a 1, bueno, mejor no se puede empezar, Orue. Y lo decíamos en el primer tiempo, desborde y centro, desbordó Milán, y Rossi apareció como un fantasma, ahí va a buscar la pelota otra vez, Boston River, la pelea Peñarol, ahí le van a quitar, domina Boston River, ¡vamos Peñarol! 1 a 1, bueno, estamos partidos, y esto tiene que ser un golpe que hay que aprovecharlo anímicamente, corre Cristian Olivera, ¡vamos Peñarol! ¡vamos! Olivera, lo marca Ramos, sigue Olivera, lo marca Ramos, saca Ramos, Ramos que saca el balón por el sector izquierdo con Rack, Rack para Ramos, le pega Ramos, Ramos al medio para Viátria, perdió, lo anticiparon, la ganó Pérez, se viene Pérez, Pérez a la derecha, ataca Villa, viene Boston River, sube Fernández, que aparece como puntero derecho, tiró, rebotó el Rack y lo emotó, porque le pegó en la boca del estómago de la pelota, lateral que va a tomar el equipo de Boston River, de minutos y medio para que termine el partido, sacará Boston River, van a agregar unos cuantos, porque hubo cambios, y también hubo un jugador lesionado, como ocurrió en el primer tiempo, que se ganaron tres, lo empató Peñarol 1 a 1, ya me parece que sí pasó un poquito esa ráfaga del impulso que tenía Peñarol con el gol, y ahora ya no tiene el mismo vértigo, y se animó más Boston River, ¿no? Exactamente, se hizo un poco más de vuelta, como te decía, hay que tomar precauciones, pone a Milesi para tener fresco recuperador en el medio campo. Bueno, balón que va arriba saltando Carvalho, la gana Gargano, le pega a Milán, le quedó corta, la corre de Asilueira, se viene otra vez Boston River, pelea bien la Asilueira, gana de Asilueira, ahora la pierde Asilueira, pero sigue corriendo, atrás para Alberti, la levanta, la jopea Alberti, sale tocando bien, la recupera Rack para Peñarol, desde atrás aparece siempre uno para sacar, y no dejar a su mismo compañero, llevar la pelota, le quedó corta Ramos, hay penal, hay Ramos, hay Ramos, y expulsiones, amarilla, 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 hay Ramos, la jugada que hace Ramos, me lo decía recién Orbe, no para nadie Ramos, hay Ramos, se acabó la fosa Ramos, se lo dije, no existe Ramos, es más, estaba a punto de decirle, que aunque usted pensara que yo estaba loco, yo sacaba a Mansilla, y ponía a Busquets, o a Irregalay, para reforzar con Ramos, la punta de él, y ahora no puede entrar Thiago para el penal, no puede entrar Thiago para el penal, y podría entrar Thiago Cardoso o no, y yo lo pondría, a ver, a ver, a ver Kevin, dale, le va a pegar la pelota a Fernández, queda con amarilla, Juan Manuel Ramos, en Peñarol, penal para Boston River, penal bien cobrado, y yo qué sé, yo lo pondría, Thiago, ¿qué querés que te diga? No sé si reglamentariamente, o tiene tiempo ahora, Quique, lo que sí nos preocupaba, te dijimos en primer momento, el tema del ida y vuelta, Peñarol no le servía el ida y vuelta, cuando podía haberlo liquidado antes. Sí, bueno, está mirando el VAR, seguramente, para mí fue penal, no tengo dudas, lo marcó Leodán González. Ah, parece que fue afuera, Quique. Ah, fue afuera, bueno, no es penal, nos salvamos. Sí. Si fue afuera, no es penal. Bueno, si el VAR dice que fue afuera, no es penal. El manotazo es afuera del área. El manotazo es afuera del área, bueno, nos salvamos. Ramos está parado adentro del área, el futbolista de Boston River está parado afuera, el manotazo es afuera del área. Bueno, le están explicando esto a Leodán González, vamos a ver qué termina el árbitro. para mí están hablando de otra cosa. Bueno, a ver, ¿de qué van a estar hablando? Hay un hombre en la seguridad también ahí. Por eso digo, no tiene nada que ver con el penal. Bueno, pero el VAR lo tiene que llamar, si fue afuera del área, hay que ver, hay que ver, de acá evidentemente, no vemos datos de asesor que es penal. A ver, ¿qué pasó? Llaman a un oficial, hay algo de seguridad. Sí, sí, hay gente de la seguridad, pero me preocupa que no vea también, la seguridad me importa, pero también me importa que vaya Leodán González a ver el VAR, ¿no? A ver, ¿es claro el manotazo afuera del área o no, Nico? Sí, 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 para mí sí, es un, no sé, medio metro fuera del área, el penal, en la falta, no es penal. Bueno, miran todos hacia la zona donde están los cifras, pero no sé qué pasó, porque cuando hoy no empezó el primer, el segundo tiempo, tampoco tengo muy claro qué fue lo que, lo que estaba complicando el arranque del segundo tiempo. Bueno, a ver, ahora quiero ver si el VAR llama o no al, al juez del partido. Hay un tema de la seguridad primero, pero también está el tema del VAR. Están con el tema de la seguridad, que no tengo claro. Si querés, por favor, poneme volumen de la televisión, porque es la única manera que podemos tener alguna información sobre el tema, a ver. Ponemos. No lo llama por esa vía, sino que esté chequeando esto, que ya lo va a haber chequeado, y no le comunicó nada. El tema de seguridad. Bueno, esa está igual que nosotros, ¿no? Para mí el penal está cobrado, para vos el penal está cobrado. Lo tiene que revisar, Quique. Bueno, a ver, acá viene el árbitro otra vez, sigue, cuando el árbitro mira para otro lado, y las líneas están distraídas, los jugadores empujan, en el área, y bueno, y hay ahí, intercambios, y cosas, ¿no? Lo que pasa es que, esto es un deporte de élite, uno quiere, que esto sea un espectáculo de primer nivel, no pueden ponerse los jugadores a pelear, porque quieren hacer un pozo en el punto penal, o para que, y no llegue cómodo, y empezar a discutir a los manotazos. Tiene que haber más altura, claro, pero también para eso hay un árbitro, ¿no? Que uno de los líneas podría estar ahí un poco más cerca, ahora se quedó en línea de aquel sector. Igual los incidentes en el área arrancan porque da Silveira toma un trago de agua y le escupe en la cara al futbolista de Boston River el buche de agua. Ah, bueno, muchachos, no, es por eso que empieza. Es una falta de respeto a Silveira, o sea, será de Peñarol y todo, pero, pero, estas cosas, no sé, no entiendo, y lo quiso refrescar, sí, nada, dejate de joder, no, no, la verdad que no me gustan esas cosas, muchachos, los partidos se ganan de otra manera, este tipo de cosas, bueno, sigue el tema de la seguridad, con la hinchada de Peñarol, no sé exactamente cuál es el tema, porque yo no veo ni que estén tirando proyectiles, no veo proyectiles, no veo gente subida a la, ahí tiraron algo, ahora tiraron algo aparentemente, pero en líneas generales no veo, veo, no veo a nadie subido al alambrado, veo corrección, la verdad, hay dos policías paseando ahí. No, no, pero está bien, pero no veo que tiren nada, no veo, no veo gente subida al alambrado, dos botellas tiraron, bueno, una la vi ahora, claro, están abriendo el alambrado, están rompiendo el alambrado, bueno, está. Fue en el final del primer tiempo, pasó algo raro contra el rincón, donde sale Peñarol a la cancha, sobre la boca del vestuario, algo pasó con el alambrado. Se ve caer, rompió el alambrado, por eso está la policía, y el partido no sigue, y el penal no se tira, ya a esta altura me olvidé, en qué minuto había sido el penal. el penal fue afuera, la falta fue afuera, es tiro libre. pero todavía no, no, no dijo nada el árbitro, porque está con el tema de la seguridad. Y si es afuera, es roja. ¿Eh? Si es afuera, es roja. ¿Y si es adentro, por qué no? No, porque no puede haber doble sanción. Ah, pero sacó amarilla. Sacó amarilla. Lo puede, lo puede rectificar, lo están llamando ahora del bar. Bueno, a ver, por ahora, el tema del árbitro es con la seguridad. El tema del penal, o el penal o el no penal, lo están mirando. Lo que no sé, ¿en qué minuto fue esto? ¿En el 73, 74, más o menos, Sí, sí, aproximadamente el minuto 75. 75. Por eso, ya hace 5 minutos o 6 ya que está parado el partido por este tema, que no sé exactamente cuál es el problema de la seguridad, pero por ahora el partido no continúa. Dale vos, Nico. Tuzzi, el mejor alimento para tu perro. Receta 100% natural, completa, balanceada y un sabor único. Que a tu perro le va a encantar. Seguinos en Instagram, Tuzzi Oficial. Pedidos al 096, 714, 714. Repuesto gas es el número 1. En reparación de estufas, calefones y cocinas a gas, trae la rota y llévate la sana. A ver. 2-900-0865, repuesto gas.com.uy. a ver, va el árbitro hacia el punto penal, me parece que el penal lo cobró, no lo mueve nadie el penal. Ahí va, va a poner la pelota en el punto penal. Lo tiene que revisar. Bueno, no sé, ahí va el árbitro a poner la pelota en el punto penal. Estaba acá al lado, no va a ir para acá y venir para allá. Aparentemente es penal. No, es que el bar no lo llamó, pero no lo llama. Bueno, no entiendo. Entonces, bueno, está la, va la gente de la seguridad porque rompieron una parte del alambrado y acá va bien en varios de los coraceros, son estos, ¿no? Los coraceros que van a entrar a la cancha y bueno, y se va a tirar el penal, ¿eh? Sí, es penal. Lo llamó, no lo llamó, lo revisó, lo revisó, es penal. No sé, a ver, decime el número que le va a pegar porque no veo el que le va a pegar. Penal para Boston River. No le veo el número al que le va a pegar. Vamos, vamos Kevin. Vamos. Rodríguez. Rodríguez le va a pegar, ¿eh? Agustín Rodríguez, ¿no? Agustín Rodríguez, faltan ocho minutos, treinta y siete tenemos, le va a pegar la pelota Agustín Rodríguez. Agustín Rodríguez va a rematar el penal. Para usted fue afuera, pero el árbitro dice que no y lo cobró. Penal que va a tomar Agustín Rodríguez. Vamos, Dawson viene, tira, gol. Gol, gol de Agustín Rodríguez. Dos a uno, se pone Boston River a siete minutos del final, se tiró para un lado Dawson, al otro la pelota, se saca la casaca Agustín Rodríguez que le van a sacar amarilla y se pone dos a uno Boston River en un penal que, bueno, con todo el lío que hubo con el ambrado, no sé si lo revisó o lo revisó, el penal o no, pero ya lo tiró, valió y Boston River se pone, se pone dos a uno el partido, dos, River arriba, dos a uno. Vuelve a Punto Color, el 25% menos con Itaú en todas sus pinturas, Luis Alberto de Herrera y General Flores, y en su nuevo local, de Ruta 101, kilómetro 19 y medio frente al aeropuerto, Punto Color Pinturas, punto com. Bueno, y ahora hay una tarjeta amarilla, de Leodán González, lo cierto que, bueno, el penal no lo fue a ver nunca, ¿no? Estuvo convencido, ahora, el VAR revisó las jugadas, no hay duda, revisa todas las jugadas, y no lo llamó, pero nunca lo llamó. Bueno, entonces para el VAR, fue penal, y ya está, ahora que tendré que verlo, Nico, esa es la realidad, bueno, Boston River dos, Peñarol uno, y lo que empezó bien, empezó mal, después se cambió para bien, y ahora, con este error de Ramos, se nos recontra, complica el partido, Miguel. Sí, hay que ser sólido, para poder arriesgar, lamentablemente, en el Ida, el Ida y Vuelta, el cambiar ataque por ataque, se siente mucho más cómodo, Boston River, y bueno, está acostumbrado a jugar a eso, mientras sufrió, aguantó a pie firme, y pudo, y ganar un contragolpe. Bueno, va a reanudarse el segundo tiempo, movió Peñarol, y está el partido, 2 a 1, para Boston River, gol de penal de Agustín Rodríguez, pelota atrás, sale Virán, vamos Peñarol, a ver, se van a tener que jugar, hasta los 54, 53, 55, no sé, por ahí, está con la pelota Peñarol, viene saliendo la Uri Negro, vamos Peñarol, vamos muchachos, por favor, denme una alegría, algún día, de pelota para Milán, y yo que estaba contento, como estaba jugando, y se manda esta bacana, va el Tancur, vamos, la saca del fondo, Boston River, otra vez, busca Gargano, golpe de cabeza, Agustín Rodríguez, cabezazo, corrió, quitó Jonathan Rack, Rack a la punta derecha, arranca por aquel lado Milán, que para mí fue el mejor, la verdad, hizo la jugada del gol, ha estado fórmido, firme, es un jugador interesante, ahí va Milán otra vez, la viene a buscar, la corre, la perdió, trata de recuperarla, saca Boston River, la para con el pecho Agustín, da Silveira, da Silveira que va, da Silveira al sector derecho, tocan la pelota para Gargano, Gargano con ella por el medio, la pedía Milesi, viene larga, arranca Peñarol, la Quintana, el arco libre, porque se ve el arquero, vamos ese rebote, alguien que la agarre, se mete Mansilla, pelea, va para atrás, Rossi, se queda con ella el arquero, pero que bien Rossi, como puso el pie, como se acomodó para rematar, que noción que tiene para pegarle, y le quedó muy centrada, pero el gol podía haber sido por el error del arquero, que venía un duelo defensa delantero, y él se arrimó, bueno, ahora, ahora nos sigue, pues le tiraron una piedra al arquero de Boston River, le pegaron al zaguero, ¿a quién al zaguero? Al zaguero, bueno, los jugadores, bueno, ahora llueve de todo, pero muchachos, y Gargano tiene que, bueno, ahora tiran de todo, bueno, es un desastre muchachos, esos son los hinchas de Peñarol, esos son unas mugres son, son unas mugres, son unas mugres, y nos perjudican, vamos a perder, nos van a suspender, nos van a poner multa, por una manga de idiotas, que se creen que son hinchas, son unos imbéciles, son unos imbéciles, están tirando de todo, es una vergüenza, es una vergüenza, la verdad, la verdad que es triste, lamentable, como arruinan el espectáculo, los que se dicen hinchas, que son una manga de hijos de puta, porque esa es la verdad, perdón, perdón, no, ellos son los culpables, las madres no tienen nada que ver, las madres no tienen nada que ver, ellos son la basura, la porquería, la escoria, que nos arruinan en todos los partidos, bueno, dos a uno, Peñarol tiene que ganar, tiene que buscar empatar, y tenemos problemas con los hinchas, es lamentable, la verdad, uno no para de disgustos, mirá, mirá, sigue tirando de todo, sigue tirando de todo, para mí el partido se va a suspender, yo creo que no termina, igual, van a jugar el pico algún día, y a otra cosa, lo que quedan, y quedan dos, diez minutos, y Leodán tiene unas ganas bárbaras, se lo dije, se suspendió, se lo dije, se terminó el partido, la cuestión es, lo llamaría a Buggiano, para preguntarle si esto se tiene que jugar, sí o sí o no, no, eso lo va a definir, seguramente la, la comisión de disciplina, delante de la U, lamentable, lamentable, y bueno, ahí están los hinchas, los estúpidos de siempre, los estúpidos de siempre, perdemos dos a uno, no sigue el partido, es lamentable, es lamentable, la verdad, la verdad que es lamentable, uno no sabe qué decir, no sabe qué decir, es tristísimo esto. Lo que yo te puedo decir, que los jugadores de Peñarol, no pueden contemplar esto, o tratar de taparlo, no es así, no es así, se gana en el campo. Absolutamente, bueno, igual hay algún problemita todavía, allí en el, en el campo de juego, hay que ver cómo va a seguir esto, lo cierto es que está, ya lo suspendió, Leodán González, hay conversaciones, no, el partido está suspendido. Por eso, ya está, y quedaban, tres minutos para los 90, más lo que iba a agregar el árbitro, cuándo lo van a jugar, cómo lo van a jugar, no tengo ni idea. Esto lo va a resolver la, la comisión de disciplina, que va a tener que determinar, si se juega el pico, cómo se juega, si se juega con público, si se juega puertas cerradas, o si directamente le dan el partido ganado a Boston River, con las consecuentes sanciones para Peñarol. Bueno, bien, la verdad, lamentable, lamentable. Bueno, cerramos el relato, va a comentar Miguel, una situación absolutamente, devastadora, ¿no? Devastadora. Ya marcó claramente que terminó el partido, Leodán González. Claro, Quique, tiene una piedra en la mano, Leodán González. Bueno. Se lleva la prueba. Y sí. Ahora se la acaba de dar a la policía, terminó. Suspendido el partido. Ahora, claro, hay que ver si se van por ese lado los vestuarios. Claro, los jugadores tienen que ir al vestuario ahora, no los pararon, no sé si me está llamando Bujiano, capaz que está escuchando el Buji, que ya está fuera del horario laboral, pero la realidad es esa. Bueno, están los jugadores de Peñarol que van a esperar a que desalojen seguramente la tribuna para poder salir, porque si no también los van a agredir a ellos. y la verdad que son unos forajidos, unos animales, la verdad, la verdad. Y bueno, y seguramente el campeonato va a terminar con Peñarol sin público, jugando sin público. Cerramos, perdió Peñarol por ahora, no sé qué va a pasar, pero bueno, el árbitro paró el partido por proyectiles que tiraron a la cancha. Claramente, no hay nada para recriminar al árbitro, le podemos recriminar si el penal fue adentro o afuera, pero la suspensión del partido, está bien, no se podía seguir jugando así. Nada más.